3, 2, 1 ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Conectados Noticias. Como lo veníamos anunciando, hoy vamos a tocar dos temas bastante interesantes y hemos invitado a Javier González Oelechea, internacionalista, para que nos pueda orientar y explicar un poco un tema que impacta directamente a nuestro país. Es esta fuga ya anunciada prácticamente, que lo decíamos hace bastante tiempo aquí en varios programas, de la señora Elian Kar. Ella, una vez que el expresidente Alejandro Toledo fue traído de Estados Unidos al Perú y recubrido en Dinoes, recuperó el millón de dólares de la fianza, sus pasaportes y ahora está en Israel. ¿Se podrá traer a la señora? ¿Hay tratado de extradición? Bueno, estamos con el doctor Javier González Oelechea, internacionalista con quien vamos a hablar de este tema. Don Javier, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. A ver, ¿es posible en algún momento cercano o futuro poder traerla a la señora Elian Kar para que responda sobre las acusaciones que se tienen contra ella? Es posible siempre y cuando ella se encuentre en un momento determinado en un país con el cual el Perú tenga extradición, un tratado de extradición y que obviamente esté alertada la policía internacional de la orden y captura emitida por un juez debidamente facultado para eso de forma internacional. ¿A qué se le dice, no? La ficha roja que se le dice, ¿no? La alerta roja. La alerta roja, correcto. Ahora, el Perú no tiene un tratado de extradición con Israel ni con Bélgica, ¿eso es correcto? Es correcto. Se ha intentado hace muchos años detener un tratado de extradición con Bélgica y por razones nunca claramente explicadas no se ha conseguido. Israel normalmente tiene una política de no extraditar a sus con nacionales. La señora Karp tiene la nacionalidad belga y tiene la nacionalidad israelita. De forma que tendría que salir, por cualquier motivo, a un país donde exista un tratado de extradición, que la alerta roja esté vigente y obviamente que los servicios de inteligencia actúen con toda la rapidez advirtiendo su movimiento. ¿En algún momento podría el Perú solicitar que el juicio o los delitos que haya presuntamente cometido la señora Eliancar se han visto dentro de la judiricción de Israel? ¿Es posible eso? ¿El tratado, las normas internacionales lo permiten? Me temo que en el caso de Israel no, por lo que ellos protegen a sus conciudadanos y los delitos habrían sido cometidos fuera de su territorio en perjuicio del Estado peruano. El Estado de Israel no le alcanza a ella estando en territorio israelita, ¿no? No, el Estado de Israel, que es un Estado joven, fue creado en 1948 producto de una resolución, es un caso histórico, de Naciones Unidas, la resolución 242, y cuyo primer presidente y fundador del Estado de Israel, el señor Ben Gurion, se cuidó mucho, y eso ha sido una práctica independientemente de quién ha gobernado a Israel, de brindarle a todos los ciudadanos israelitas, no todos son judíos, por cierto, la gran mayoría sí, una cantidad muy grande de protecciones y de garantías que han generado hasta alianzas formales e informales de manera que el brazo protector de Israel los alcance, porque habían vivido el holocausto y donde murieron millones de judíos, esto es altamente sensible dentro de la conciencia colectiva de Israel, así como forma parte de la política del Estado de Israel, independientemente, como digo, de cuál sea el sesgo, la orientación política de quien gane las elecciones en el Parlamento, y por ende, de esa mayoría o coalición mayoritaria, resulte siendo el primer ministro de Israel. Ahora quiero llevarlo a otro tema, que no necesariamente nos impacta a nosotros, pero somos socios comerciales o tenemos un vínculo amical con el vecino país de Ecuador, Ecuador. Hace un par de semanas, el presidente Lazo, a las ocho y media de la mañana, más o menos, decidió disolver la Asamblea General y convocar elecciones generales de la Asamblea y la del presidente para completar un periodo de un año y cuatro meses, más o menos. Han parado en tres supuestos que lo facultaba en un artículo de la Constitución. Al parecer, la población está a favor de esta decisión porque parecía que la cosa estaba muy entrapada políticamente. ¿Esto cómo impacta en la región, don Javier? Ecuador ha vivido varios procesos de inestabilidad política y el socialismo del siglo XIX, a cuya cabeza se puso en Ecuador Rafael Correa, fue un gobierno que desde el año 7 hasta el 17 gobernó por 10 años con reelección de por medio. Al año de asumir el gobierno, el señor Correa, democráticamente elegido, hizo todo lo necesario, lícito y no lícito, para modificar y cambiar la Constitución con una constituyente. La Constitución de Correa, en 2008, introdujo el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana que establece lo que ellos llaman la muerte cruzada. Esto es que el presidente puede, dentro de los primeros tres años de su gobierno, disolver por conmoción interna, grave conmoción interna, al Congreso de la República. A su vez, el Congreso de la República puede acusar, hacer un juicio político al presidente, alcanzando 92 o más votos de los 137 que tiene la Asamblea Unicameral del Ecuador. De manera que, lo que ha apagado, en un decreto extenso de 10 páginas, el presidente Lazo, en la disolución del Congreso, ha apagado en ese artículo 148, que lo hizo Correa a su medida para ser el primero en disparar. No pensó jamás, posiblemente, porque ha criticado duramente el uso del 148 por parte del presidente Lazo y de disolver el Congreso, porque ahí tiene una presencia dominante el prófugo de la justicia, el señor Correa, no pensó jamás que el arma que había fabricado y que tenía una bala iba a ser usada por un opositor y disolver al Congreso, donde, como digo, tiene una posición dominante. Y que el día anterior a la disolución, convocado y con la presencia de Lazo en el pleno de acusación contra él, ya por las expresiones de los principales voceros de quienes conformaban, porque ya está disuelto, las mayorías sumaban más de 92 votos y lo habían convocado para dos o tres días después para el debate y que el Congreso resuelva. Ya se sabía de antemano que lo iban a pulverizar. De manera que lo que hizo Lazo, tomar el revólver con una sola bala y disparar primero. Pero, a diferencia de la Constitución peruana, en este caso, la consecuencia es que se convocan a elecciones generales en un plazo que no decide el presidente de la República, digamos, de propia voluntad, sino el Consejo Nacional Electoral, o las siglas exactas no las recuerdo, pero creo que es así, dentro de los siguientes siete días y establece un cronograma. El día de la disolución del Congreso, este plenario electoral, por así decirlo, se autoconvocó y después emitió una senda a conferencia en prensa, estuvo en una conferencia en prensa y contestó todas las preguntas de los periodistas. A pesar de eso, las oposiciones disueltas por Lazo de forma constitucional ha interpuesto una acción de amparo ante la Corte Constitucional del Ecuador para que declare nulo ese decreto, claro, porque se van todos. Entiendo que allá no tienen el TC como lo tenemos nosotros, allá tiene la Corte Constitucional, ¿es correcto? Cumple la misma función, no tiene exactamente las mismas puntuales facultades, pero la misma función la cumple, tiene jerarquía constitucional como en el caso peruano y los procedimientos, digamos, ordinarios constitucionales no son los mismos, pero los resultados llegan a ser finalmente los mismos. Esto va a decir que la Corte acoge o no, en este caso, da curso a una acción de amparo y después falla, dictamina, dándole la razón a una de las partes, a la demandante, en este caso, quien ha interpuesto esa acción de amparo o al demandado, en este caso, el Poder Ejecutivo, a cuya cabeza se encuentra el presidente Lazo. Así es. Vayamos a otro tema, el Congreso de la República, la Comisión de Relaciones Exteriores, hace más o menos una hora y media, ha aprobado una moción para declarar persona no grata al presidente de México, que nuevamente se refiere a la presidenta Dina Boluarte y defendiéndole al señor Pedro Castillo. Esto va a pasar al Pleno, probablemente para tener la votación que requiera para emitir esta resolución, declarando a persona no grata al señor el presidente de México. Me parece que ya prácticamente estamos bastante distanciados políticamente, internacionalmente, con varios países en la región, ¿no? Estamos distanciados con tres o cuatro países, pero no porque el Perú haya buscado ese distanciamiento. Lo que ocurrió el 7 de diciembre de aquí fue que el presidente Castillo incurrió en una de las cuatro causales de vacancia automática de la presidencia, haciendo la precisión de que lo que vaca es la presidencia y no la persona, que fue el impedimento, intentar impedir el normal funcionamiento del Congreso porque lo disolvía. Y aquí, en menos de tres horas, la institucionalidad democrática peruana produjo la destitución del presidente Castillo y la asunción de la presidente Boluarte conforme lo previsto por la Constitución. Entonces, quienes no quieran, no digo entender, porque si lo entienden, quien no quiera decir la verdad, AMLO, el presidente mexicano, el presidente Petro, Fernández en su momento, aunque ahora está un poco callado en la Argentina, y por ahí otro más, es porque intencionalmente, no es porque desconozcan los argumentos, porque intencionalmente utilizan una falsedad afirmando que hubo un golpe cívico-militar para los fines de la propalación del reducto y, en algunos casos, criminal socialismo del siglo XIX. Y digo del siglo XIX porque se quedaron anclados en la época de Marx. y que están posiblemente en el inicio de un retroceso en el ánimo del electorado de América Latina. Además, el informe este de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace mención que Pedro Castillo cometió un golpe de Estado, cosa que no les gusta un poco a la izquierda, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no puede omitir tanto ni afirmar cosas falsas como hizo, que fue materia de un artículo publicado que se llamó El Informe, El Comercio, el jueves pasado, no, el jueves antepasado, en donde yo señalé, después de haber leído tres veces el informe de 114 o 117 páginas, las omisiones del informe y las falsas afirmaciones del informe, que causó mucho revuelo, por cierto, aquí y afuera en el país, pero yo no falte a la verdad. Cuando el informe habla de que había prácticamente que lo que se había producido es una masacre, fui al diccionario y evidentemente es cuando las fuerzas del orden en una situación determinada entran a una población y matan de forma indiscriminada a todo el mundo, lo que pasó en la comarca hace veintitantos años, ¿no? y dice de personas normalmente no dicen no violentas, no recuerdo el texto exactamente, lo cual evidentemente albas afirmaciones son absolutamente faltas. De manera que, pero sí el informe reconoce, lo dice en un lenguaje muy supersticio, dice que hubo una, que Castillo tomó una decisión fuera del orden constitucional. Una vez más es el lenguaje engañoso, en vez de decir que produjo un golpe o intentó un golpe de Estado y un rompimiento de la Constitución. No fuera del orden constitucional. Porque fuera del orden constitucional puede ser también fabricar salchipapas en la fuente de la plaza de armas. No está prevista la Constitución, lo cual no quiere decir que sea legal ni que sea ilegal. Puede ser que se viole una norma sanitaria, pero es decir que lo que hizo Castillo estaba fuera del orden constitucional. En vez de condenar el golpe de Castillo, claro, es mucho pedirle a la hermandad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como así la califique de hermandad. Muy bien dicho. Muy bien. Muchísimas gracias a don Javier aquí en el programa y vamos a seguir discutiendo de otros temas en las próximas oportunidades que tengamos. Que tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias con la invitación. Muy bien. Estuvimos con don Javier. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Siga en la sintonía de nuestra programación para ustedes Percy Salinas. Permiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!